¿Dónde? ¿Son ciervos? ¿Dónde? Aquí, en el frente mío, ahí, en el tejo ese. Ah, pues puede ser, sí. ¿Qué cojo? A veces pasa. Escúchame, que yo voy a... ¿Para mí arriba? Que sí, que sí. Pero... ¿Cómo? Escúchame, peor que cuando encontré lobos no es. Bueno, viene ahora, tío. Sí, bueno, a ver, podemos subir. Claro, ponte tú a disparar al ayuntamiento, ¿sabes? Yo también. Va quitando las plagas, joder. Jajajaja. Claro. Es un poco decaído tu caballo. Con razón. Va cojeando el pobre. No tendrán un terroncito o algo, ¿no? Eh... No. Una zanahoria. Cualquier cosa para el caballo. Es que me está dando pena. No, no tengo. Si quieres, te voy a comprar ahora. Sí, pues ahora iré a... Ahora iré a... Al establo. Al igual que dices que me repito un poco de tirar la casa tan lejos, la verdad. Pero luego recuerdo. Es que no me molesta nadie. Encima se puede cazar bien. Se me quita la pena. No, no. No, no. No, no, no. Va a poner a lucero en un sitio, el pobre. Sí, sí. Muy bien. Opla, aquí debiendo agua. No, no, se llamaba John Smith. Puedes entrar, ¿eh? Puedes entrar, ¿eh? Sí, 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 pero coño, me voy a encender el cigarro afuera, no dentro. Sí, no, la verdad es que... Es que, a ver, que te pueda salir tres osos juntitos, pues lo entiendo, porque suelen ir con las crías y se juntan y tal. Pero ya los pumas... Haciendo cálculos, no fueron tres o cuatro, fueron como doce. Fueron unos cuantos, creo que hemos entrado al bosque en temporada de reproducción de pumas y de... Sí, sí, sí. Un único lo publico. Eh, hostia, pues... Pero hay que entender una cosa, todo el mundo está nervioso. Me encontré al... En casa de recompensa y le voy a disparar a una espantapajas. Sí, no, sí. Espantapajas. Estamos ya en una situación ya de pánico. Que este pueblo hasta... O sea, era muy tranquilo, pero últimamente yo no sé qué está pasando. Mira, por la decha. Dos atracos... Ataques de una loca... También os voy a decir, tengo trabajo que hacer y yo ya no me fío una mierda. A una mujer la atacó un puma. Pero no sé si un puma o varios pumas, ya. Sí, yo no. Eh... ¿Cómo? ¿Te ha llegado un aviso de una mujer que la ha atacado? ¿Un puma? Imagínese usted una manada de pumas que está en los bosques. Es que... Es que... Calculando más o menos la... El sitio donde tal... Me cuadra que es donde hay como 80 pumas. Doctor, como hemos estado valorando antes, en todo caso iremos acompañándote. O sea que... Si te... Porque si ya nosotros no estamos seguros, imagínate. Entiendo una cosa. Si te están llegando las cartas a ti, es por algo. No, no, no. Y si... Por eso soy el primero en avisarles. Normalmente lo que suelo decir es, tengo trabajo. Y si esa señora tiene algo fijo con usted, eh... También lo tiene con nosotros dos. Y eso lo sabes. Exactamente por eso. Es por lo que os acabo de decir que me ha llegado un aviso de una señora... Ah, vale. Que se la ha comido un puma. Pues... Una señora que la atacó un puma. Te acompañamos. Déjala ahí. Andara. Eh... No merece la pena. ¿Y quién es la gota? Eh... No, vamos a acompañarle. Es su trabajo y tiene que realizarlo, al igual que nosotros nuestro. A ver si... Que yo quiero vivir. Venga. A ver... Por esa regla de tres... Venga. Vamos. Por esa regla de tres, por un momento me he convertido en un exterminador para salvarlo la vida... Además... Mira, es la parte buena. Esa señora... Tira a tiro con los ojos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tengo claro una cosa. Me voy a por mi rifle ahora. Sí, voy a por el rifle. Sí, voy a por el rifle. Esa señora es una señora gorda con camiseta recogida. Oye, ya nos llevamos doble premio. Sí. Sí, tiene la camiseta recogida. A ver, yo adivino. La verdad es que no sé qué mujer es. Tengo entendido que había una fotografía o un dibujo. Sí. Eh, sí. Eh, yo creo que deberíamos de pensar en que... En el tablón está el dibujo. En el tablón. Y apareció en marcha. Eh, te iba... Te iba a decir, Marshall, creo que el tema de la gente que se busca a tal grado como la de esta señora, creo que debería de ser algo que pueda ver varias personas. Aún mínimo los doctores y tal. Sí, todo el mundo lo puede ver allí en el tablón. Si se acerca el tablón lo puede ver. Sí, todo el mundo puede ver el tablón. Sí, sí, sí. Ven a ver el tablón. A ver, voy a ver el tablón. A ver el zoom. O sea, yo el tablón sí que lo... ¿Dónde se ha metido? El tablón. Ah. El tablón sí que lo veo, pero claro. Muchas veces no me puedo parar a verlo, por desgracia. Anda. Qué preciosidad. ¿Te acabas de enterarlo? ¿En serio? Yo también. Bueno, pues vamos a ese... A ese... Este. A ese riso. Sé que... Sé que estaba, pero... Está guay. Está guay la palabra. Pues... Llevarme... Llevarme al establo. De llevarme al establo. Sí, te llevo en mi caballo. Ah, no, no. Al establo. Si yo lo que quiero es poder... Disparar en caso de que tal. Que te recuerdo que... Vale. Te recuerdo que en el momento de los osos, el único... Los únicos zoos que han... Que sobrevivimos... Era... John porque... Le dio un desmayo... Y yo porque salí por patas. Ay... A mí es que me saltaron encima, ¿vale? Sí, no, no, no. Pero por eso prefiero ir... Corre, corre. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Yo estoy buscando a la otra compañera. O sea... Pues... He ido... Para... Para el frente. O sea, en vez de ir... Vayan ustedes con el médico. Vale, vale. Vayan ustedes con el médico. Pues... Vamos, es en el pinar que tenemos al norte. Vale. ¿Qué pasa? Pero... En ese pinar... Hay osos, no me más. Pfff... Pfff... Pues... O sea, lo digo porque creo recordar... Vagamente que a alguien me salvó ahí. No, no, ese pinar no. No. No, es... Pasado el río. Oh. ¿Qué pasó? Creo que es bosque... ¿Qué? ¿Sabes que no lo tengo muy claro? Eh, tú, guíanos. Es la primera vez que tengo un aviso ahí. Mira, como sale la gorda nos la llevamos atada. ¿Qué atada? ¿Qué atada? Yo me he quedado sin balas. Escuchame, yo aprovecho la pistola, si me dan permiso señores agentes. Sí, todo, todo, todo. Quédate seco. No, pues, yo no he visto nada. Se ha tropezado con mi arma y se ha disparado todo 15 veces. Me ha pasado. ¿15? ¿Tengo 50 balas? Eh, se ha tropezado 50 veces, agente. Vale. A ver, ¿o puede que sea una nativa? También, lo mismo que la señora. No, no, la nativa no... Pero no, porque si me vienen a jugar a trobar que no. Alex, lo que le están haciendo los putos ingleses a los nativos no es medio normal. Confirmo. Sí, sí, me lo que sabía, Javi. O sea, los nativos no tienen la culpa de que los ingleses seáis unos avariciosos. De, de... He de aquí. Vienen por... No es por dar miedo, pero también hay por detrás. He escuchado tiros, he escuchado tiros al fondo. Eh, también. Vale. ¿Dónde es? ¿Eh? Al frente. ¿Dónde es? Al frente. Ya, ya, ya le he dicho que era... Ya os he dicho que era Villapuma esto. ¿Dónde ha pasado? Vale, a la mínima que escu... Alejaos. No estéis cerca. ¡Por Dios! Porque a la mínima que tengamos que girar con velocidad, voy a tirar para atrás. Y si detrás tengo a alguien, pues me lo voy a comer. Tengo la herida, tengo la herida. Vale. Asegurar la zona. Asegurar la zona. Qué rara va vestida. Me he cargado Puma, me he cargado... Vale, vale, vale. Asegurar la zona, ¿vale? Eh... Han disparado, ¿eh? Sí, sí, varias veces. Mira, mientras que disparen alejados aquí, quiere decir que los Pumas están lejos, ¿vale? Voy a darme... Escuchar ramas. Vale. Madre mía. Voy a acercar su caballo, no lo he visto, ¿eh? Un momento. Vale. Vale. Joder, qué miedo, coño. Y ya... No es más... No. 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 Claro, estas pumas son de las que Estaban del otro lado Y me han ido aquí Señorita, ¿está bien? ¿Se encuentra bien? Señorita ¿Se encuentra bien? Gracias por ayudarme De nada De hecho, le diría De movernos prácticamente ya Porque hemos escuchado más Sí, seguro Había unos cuantos Sí, hemos tumbado como 6 o 7 La verdad que yo he perdido la cuenta Vale Ahora vamos a Blackwater Vámonos cagando hostias Vamos He visto un puma muerto Y me ha dado un miedo Vale Algo me dice que acabo de descubrir De quién eran los tiros Tenemos un aviso aquí cercano Vamos ahí Sí, un segundo Paco Unos pumas han atacado A una persona aquí al lado ¿Va a ir usted al evento de boxeo Que se anunció en el ayuntamiento? ¿Podemos discutir esto un poco más tarde? Por favor Sí, vamos a por Sí, sí Vamos a De esta otro lado ¿Pero dónde es? En teoría aquí cerca En cuanto veas pumas Ahí Vale señorita Tú vete para Blackwater ¿Vale? En cuanto veas pumas Ahí es Vale ¿Están muertos? No, sí Creo que se ha escapado una Vale No es momento No es momento Me quitaron tu puta piel Me tenéis hasta los cojones Vale Aquí es delante Aquí es delante Vaya Cubridme el culo Porque esta zona es horrible Joder Pobretilla Madre mía ¿Cómo estamos hoy? Si no, sí No A ver, sé que da pena Ver caer una compañera Pero Mi pregunta es ¿Qué hacía ahí aquí? Lo más probable No nos vio O vino a ayudar O ¿Qué ocurre? No nos vio ¿Qué ocurre? ¿Eh? ¿En caso no? Ah, ahora Ah, vale No os voy a engañar A la gran mayoría de gente que he vendado hoy El 90% va a tener que visitar la clínica de nuevo Pero es que es un mal sitio Sí, es que son muy malos sitios Ah, eh ¿Esta no es nuestra compañera? Sí, claro que sí ¿Qué te crees que he dicho antes? ¿Compañera? ¡Ay! Hola ¿Qué ha pasado? Es que he escuchado que había aquí una mujer Que le había atacado un puma Y de repente he visto que me venían cuatro puma Sí, no Cuatro y cinco y seis y siete O mal, sí No sé qué está pasando con los animales No sé, pero lo que sí que puedo decir es Pues salimos de aquí Sí Creo que hay un puma ahí arriba, ¿eh? Ya ¿No es ese puma ahí arriba? Bueno, no, ese es un cerdo No, no, a la derecha había algo así como un muro Sí, vámonos, vámonos Mira, su cabello Ah, pues mira Hala, a Blackwater Venga, vámonos Pero voy detrás, pues acaso Sí, 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 sí Sí, sí, sí No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.